Lo aprobamos y si se extiende esta emergencia, vamos a estar prorrogando de igual forma. Esa es una parte de la contribución de la ciudad para poder asegurarnos que la gente esté tranquila en ese sentido. No vamos a tener ningún tipo de alguna presión o alguna multa o algún recargo, porque estamos en emergencia y todos somos San Pedro Sula y todos debemos de ser solidarios y la municipalidad está completamente clara de la situación y vamos a apoyar con esto o con otras acciones, decisiones importantes para que la población esté en calma, preocupado por prevenir, por parar la pandemia y por las necesidades básicas como es la alimentación. ¿Ha encontrado estímulo en el sector privado de San Pedro Sula para poder manejar esta situación de la pandemia en la capital industrial y cuando, bueno, nos están poniendo... Escuchamos en este momento al alcalde Armando Calidonio luego de haberse reunido con varios miembros de la fuerza viva de la ciudad industrial, entre ellos representantes de la iglesia. El sector privado de San Pedro Sula es un departamento extremadamente activo. La generación económica del país está aquí, San Pedro Sula, 40% del Producto Interno Bruto es en San Pedro Sula y el 63% en la zona metropolitana. Y aquí tenemos un hospital nacional en donde viene todo el noroccidente. En ese sentido, nosotros vamos a tomar esa responsabilidad también y vamos a seguir enfrentándola de la mejor manera. No solamente la empresa privada, sino que las iglesias, la municipalidad, el sector productivo, el sector bancario, los obreros, los sindicatos, los mercados, todos juntos estamos reunidos para tratar de trabajar juntos en un solo plan y que, de igual forma, juntos podamos dar las soluciones. El sector agroalimentario nos garantiza que no hay problemas de desabastecimiento. Eso es fundamental para poder alimentar a la gente. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacerlo de manera ordenada, siempre con los conceptos de bioseguridad, porque lo que tenemos que hacer es parar la pandemia. Eso es lo que debemos de hacer y tenemos que cuidarnos. Bien, en este momento el alcalde pues está dando la disertación luego de haber reunidose con varios miembros de la Fuerza Viva de San Pedro Sula. Tener conciencia. La Policía Nacional está haciendo un gran esfuerzo. Las Fuerzas Armadas están haciendo un gran esfuerzo. Los médicos están haciendo un gran esfuerzo. Todos están haciendo un gran esfuerzo. Pero necesitamos la participación de cada uno. El cambio empieza por uno, no por el vecino. Tomemos nuestra responsabilidad. Yo les hago un llamado a todos de que seamos responsables, de que no le pongamos más trabajo a la Policía, no le pongamos más trabajo a las Fuerzas Armadas, no le pongamos más trabajo a los médicos. Evitemos al máximo movernos para que de esa forma evitemos al máximo tener que estar en un centro asistencial. Eso es, si a uno no, como dicen, si uno no se quiere, ¿quién lo va a querer? Entonces, tenemos que querer a nosotros y a ustedes, miembros de los medios de comunicación, les pido de todo corazón que se cuiden, porque yo no quisiera que ninguno de ustedes, por andar haciendo su trabajo, tengan algún problema. Por favor, tomemos conciencia y ayudemos a mandar un mensaje correcto y muy positivo. Alcalde, en esta reunión en la que estuvieron varios empresarios, ¿qué conclusiones llegaron? ¿Qué medidas van a tomar en San Pedro Sula? Ya que es el epicentro hasta el momento donde ha habido más muertos. Tres comités se han instaurado. El Comité de Salud, para que todas las personas o los grupos o las empresas puedan apoyar en los diferentes temas. El segundo es apoyo humanitario, que no solamente tiene que ser con la parte de alimentación, sino que hemos visto ahorita, estamos tomando el tema de las muertes, digamos, con los ataúdes. Y el tercer tema, la reactivación. La reactivación económica, la reactivación del sector productivo. Recordemos que la cadena alimenticia, si se rompe un eslabón, no lo vamos a sentir mañana, sino que tal vez en dos semanas, en un mes o en tres meses. Debemos asegurarnos que la cadena alimenticia, ningún eslabón se rompa, para que no debemos tener escasez. Y el sector agroalimentario, la buena noticia es que nos han garantizado que están con la capacidad de poder abastecer el mercado. El mercado está completamente abastecido. No debemos entrar en preocupación, sino que seguir los consejos que está dando el gobierno central, para que nosotros podamos abastecernos y estarnos en casa. Si estamos en casa, no ocupamos combustible para movernos. Entonces, no tenemos que estar preocupados, porque también hay un abastecimiento completo de combustible. El tema es no enfermarnos, prevenir. Por favor, les pedimos nosotros que se cuiden. Está en manos de cada quien, no contaminarse. Seguimos escuchando las palabras del alcalde en este momento, pues está dialogando sobre todas las determinaciones que van a tomar con los diferentes comités que se han conformado este día. Y pues están preguntando sobre estas personas que han salido a protestar en algunas zonas, específicamente en los muertos de San Pedro. Ya le han estado entregando en los diferentes lugares. Se ha estado apoyando por diferentes medios, no solamente la ciudad, sino que también se ha estado dando por parte de las iglesias, por parte de la empresa privada, por parte de las personas naturales. Sí se está dando. Lo importante es que mantengamos el orden para poder ir avanzando en estos programas masivos. Ya el gobierno ha anunciado un programa masivo, pero las Fuerzas Vivas de San Pedro Sula están solicitando de que todo eso se maneje por la misma ciudad y que no tenga que venir gente de otros lugares a querer manejar eso, porque nosotros sabemos cómo está. Así que... Hemos escuchado las palabras del alcalde Armando Calidonio luego de esta reunión con varios representantes de las Fuerzas Vivas de esta ciudad. Con esta información, retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias!